Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y atentos porque ha salido un modo, bueno, un modo del torneo, bueno, del torneo competitivo que es mi favorito, o sea, mucha gente que no lo sabe, pero yo nunca juego el modo torneo, el modo liga, porque, pues no, por ejemplo, a ver, vamos a ver esto aquí, mira, esto, 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 por esto no lo juego, mira, aquí me dicen que puedo elegir solo las armas a melee, que ellos les de la gana, y aquí solo puedo elegir el francotirador que a ellos les de la gana, por lo tanto, yo entro con esta arma y me pegan una paliza increíble, y hay gente con armas súper tochas, o a lo mejor no, pero se me da mal, por ejemplo, esta arma de aquí, el francotirador, pero ha salido un modo de juego, fijaos, dentro del modo torneos, que es este de aquí, que es mi modo favorito, o sea, ahora lo vais a ver chicos, mola muchísimo, lo voy a jugar y lo voy a subir al canal, solo porque me encanta, ojalá siempre hubiera, estuviera esta categoría, es que no sé cómo llamarlo, ¿vale? Porque esto de aquí es el modo torneos, en general, ¿vale? Pero esta de aquí es una sección del torneo, es como un mini, ¿cómo lo llamaríamos? Un modo del modo torneos, ¿no? Dentro del modo torneos, es que no sé cómo llamarlo, simplemente van rotando, ya sabéis que van rotando, van poniendo diferentes modos dentro del modo torneo, y este es mi favorito, tío. Este modo es increíble, mola mucho, porque puedes sacarte unas partidas increíbles, depende de la gente, si juega bien o juega mal, evidentemente. Pero bueno, vamos a darle cañita, y vamos a ver si me emociono, porque me gusta mucho, de verdad. Además, tenemos el arma esa de los astros, tan chula, que me compré en la cameta al comerciante, y me mola mucho, y la gravedad cero hace que, joder, que mola un montón, macho, me gusta. Así que venga, vamos a darle cañita, por equipos. Uy, como lo vamos, ¿veis? Esto me refería, y así todo el rato, tío, joder. O sea, es que me mola un montón. Madre mía, madre mía, que me emociono. Vale. Ah, y me puedo subir arriba de los astros sin... Hostia, tío, lo único malo es que mi arma tarda 82 años en cargar, eh, chicos. Esto sí que es lo único malo, ¿vale? Vale, soy muy malo, ¿vale? Eso también lo tengo que decir. No soy tan bueno jugando, pero, aún así, me encanta este modo de juego, chicos, por eso, ¿vale? Oh, tío, soy malísimo. Un momentito, chicos. Que me cargue el arma. Ahí estamos, matamos a este. Dentro de lo malo que soy, joder, tío, no me gusta porque no puedo subirme de un solo salto aquí arriba, tío. Y todo el mundo está arriba haciendo de las suyas. Eso, buah, me desconcentra, pero... Pero bueno, démosle a... Uy, ¿me puedo subir por la colchoneta aquí? No, tío, no salto lo suficiente. Tengo que hacer doble salto, tío. Ah, eso es lo malo, tío, el doble salto. Vale. A ver... Vale, hay gente que tiene... El gran colega, ¿no, chicos? El gran colega es bueno. Lo que pasa es que no es tan rápido. No tiene una velocidad que tiene mi arma, por ejemplo, que es Dios, ¿me entendéis? Esta arma, chicos, es Dios. Esta arma que tengo en las manos ahora mismo es como de las mejores para este modo de juego. Vale, os comento. ¿Por qué me gusta este modo de juego? Porque, tío, solo se puede utilizar las armas pesadas que a mí me encantan, ¿vale? Y aparte de eso, tienes gravedad cero, tío, en un mapa pequeñito. Esto es muy guay, ¿me entendéis? O sea, hace que el juego sea divertido, tío. Matamos a este. ¡Bien! Me dan una misión, o sea, un logro, o sea, como se llame, macho. Una misión del modo... del Battle Royale. ¡Uff! Dios, casi mato a... Un momento, ese chaval no tiene un... ¿Ese chaval no es un youtuber? Evidentemente será falso. Pero es que me suena muchísimo su nombre. O sea, literal. Pero bueno, va. Lo que decía, chicos, es que me gusta mucho, mucho este modo de juego. Porque, eh... Tío, bueno, ya me quedo sin munición. Matarme, joder, matarme. Me gusta mucho este modo de juego porque hace poquito jugué, ¿vale? Fuera de cámaras, porque estaba haciendo misiones. Y me saqué unas partidas que es que ni os lo creéis vosotros. Es decir, ahora mismo pensé que estoy jugando bien, pero estoy jugando mal en comparación a lo que hice hace tiempo, chicos. Me saqué unas partidas que decía, tío, pero soy Dios. Es decir, qué pálida le metí. Creo que maté 50 personas, ¿eh? O más. O sea, fue increíble. Creo que lo grabé incluso fuera de cámaras, pero no le puse la voz por encima y creo que se me ha borrado. Así que, F. Pero el caso es que maté un montón de gente, ¿vale? O sea, fue increíble. Pero a ver, también tengo que decir que la gente que maté no sabía jugar mucho, ¿eh? Eran muy malos. O sea, sería gente, pues, del principio del juego seguramente porque fue una paliza tremenda, ¿vale? Pero bueno, esta gente ya se nota que sabe jugar un poquito mejor, ¿vale? Aquí ya se notan un poquito mejor las jugadas, pero aún así, Dios, qué palizo le metí, tío. Fue increíble, ¿eh? Pero bueno, y por eso desde ese momento siempre digo que me mola este modo de juego. Es que me gusta, tío. Me mola un montón. Así que venga. Vamos a darle cañita. Vamos a ver si podemos subir un poquito en liga. Aunque la liga, evidentemente, chicos, no la voy a subir, ¿eh? Simplemente estoy jugando un poquito aquí para entretenerme, porque me mola mucho. Joder, macho, qué paliza les estamos metiendo. Pero ¿sabéis por qué, no? O sea, os lo tengo dicho, chicos. Mira, mira, mira. ¡Bum! Me ha gustado eso. ¡Oh, furia, chaval! ¿Por qué me mola este modo de juego? Por eso. Y básicamente porque tienes gravedad cero y porque el arma que estoy utilizando es la mejor que tengo ahora mismo. Y la mejor que tengo y la mejor de este modo de juego. No se puede... Mira, yo estoy en nivel 65, chicos, y no puede haber un arma mejor para este modo de juego que la que tengo y equipada. O sea, eso es imposible. Porque es la última que me dejan elegir. O sea, yo no creo que haya ninguna mejor que esta, ¿no, chicos? Porque el gran colega está muy divertida. Mola un montón. Pero, tío, es que tardó 52 años en disparar, ¿no? Es decir, vosotros qué decís, chicos. ¡Oh, me he quedado sin munición! Bueno, pero ¿puedo pillar munición de aquí y seguir matando? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Bueno, lo que decía es eso, que me mola, tío. Me mola. Si los modos competitivos son así de guay siempre, yo voy a entrar siempre, tío. Ojalá, tío. Ojalá. Macho, ojalá. Ush. Vale, primera partida, primera paliza. Que les hemos metido bastante bien. Y poco más. Voy a jugar una más porque me gusta mucho este modo de juego, chicos. Vamos a darle. Vamos a darle. Pero bueno. Qué guapo, tío. Hostia, hemos subido bastante bien la liga, ¿no? Oye, ¿de cuál voy yo? ¿Voy el segundo? Joder. Sí que es fácil subir aquí. Evidentemente no voy a mantenerlo porque ya os he dicho, chicos, que no voy a jugarlo. Hombre, si yo jugara fuera de cámaras en esta categoría, por así decirlo, en este modo de juego, todo el rato, fuera de cámaras un poquito, un poquito, un poquito, y me fijara bien en los tiempos que faltan para que termine el evento, Igual me he quedado muy arriba, ¿no, chicos? Es que no lo sé, tío. Evidentemente no lo voy a hacer. Estoy jugando otras cosas y, bueno, tengo que grabar vídeos, editar, hacer muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a darle. Última partida, chicos. Vamos a ver si nos sacamos una partida buena. A ver, igual nos revientan ahora. Todo es cuestión de cómo juegue la gente aquí y qué armas tengan, ¿vale? Porque la clave es esa, chicos. La clave de este modo de juego es esta. Que yo soy bueno porque tengo el arma mejor del juego. Ya está. Ya está. Y hay gente que igual no la tiene. Que aunque está en nivel 60 y pico, igual esa persona no la tiene. Entonces está en desventaja clarísimamente en contra de la mía, ¿me entendéis? A lo mejor tiene el arma... Mira, ¿ves? El arma del principio del juego. Joder, pues entonces... O es arma rara antigua, tío. Pues las palizas son tremendas. Eso es así. O sea, si es que es así. ¿Veis? O sea... Que sí, que sí. Que me pueden matar con eso. Pero no lo dudo. O sea, no lo creo, ¿no, chicos? Lo dudo bastante, ¿no? Madre mía, que paliza le metemos, chaval. Pero una pregunta, ¿la gente? ¿Veis? ¿Por qué se mete la gente en el modo competitivo si no tiene armas buenas para meterse? Por ejemplo, en mi caso yo no lo juego. Algunos modos de juego del modo competitivo no lo juego porque no tengo armas buenas. Mira, este sí que tiene armas buenas. Lo que pasa es que va a morir enseguida en cuanto le digo una bola de estas, ¿veis? O sea, en mi caso, chicos, yo no juego el modo, por ejemplo, el modo de francotiradores porque tengo francotirador de mierda para el modo que tengo. Entonces, yo no lo juego, tío, porque sé que voy a perder. Pero esta gente se pone a jugar con armas del juego antiguas. Un modo de juego que no pueden ganar. ¿Por qué? Es que alguien me puede explicar por qué, chicos. O sea, por ejemplo, esta persona. Esta persona sí puede ganarlo. O puede hacer una buena partida porque tiene un arma buena. A ver, buena. A mí no me gusta esa arma, ¿vale? Tampoco voy a mentir. Pero bueno, está bien. Esa arma que tiene la chavala esa. O este chico, ¿veis? Este chico es el principio del juego. ¿Cómo tiene esa arma, tío? O sea, lo que decía es que a mí esa arma... Y otro del principio del juego. Que me ha matado con una del principio del juego, tío. O sea, qué increíble esto, ¿eh? A eso me refiero, tío. ¿Por qué la gente entra a jugar aquí? Mira, esta sí que puede ganar bien porque tiene esa arma y a las manos. Que no sé cómo se llama. Me suena mucho, pero a mí no me gusta. Eso está claro. Pero al menos tiene posibilidades. Oye, tío, estoy harto de que un tío con arma de mierda me mate, tío. ¿Cómo puede ser que me mate con esa mierda de arma, tío? El juego está igualado en daño. Es decir, la arma que tengas da igual. O sea, me explico, chicos. Si tú tienes la del principio del juego, matas con la del principio del juego. Porque me sería bastante gracioso, ¿sabéis? Vale, matamos a esa. Ojo de macho, qué bueno soy apuntando para darle a la gente. O sea, ¿sabéis a lo que me refiero, chicos? Hostia, es que estoy concentrado, ¿eh? Ahí estamos. Vale, vamos ganando. Uy. Voy a pillar esto. Vamos más ganando. Bueno. Simplemente dejadme en los comentarios qué opináis de este modo de juego, tío. A mí, ya os lo he dicho, es mi favorito del modo competitivo. Porque siempre... Porque tengo un arma de las buenas. Si tuviera un arma de las malas, evidentemente no me gustaría. Seguro. O sea, me apuesto lo que sea que yo no jugaría este modo de juego porque no me gustaría, tío. Sería horrible. O sea, no podría hacer nada. Pero claro, también es cierto que yo no entro si tengo mierda de armas. Yo solo entro si tengo un arma con la que yo pueda llegar a hacer algo bueno. No como ese chaval, tío, que se mete con el arma del principio del juego, tío. Pero, ¿qué haces? Joder, macho, pero, ¿qué haces? ¿Por qué te metes con el arma del principio del juego? ¿Es un reto para ver si matas gente con ella? Y te sientes como, wow, he matado a alguien con el principio del juego. Pero si es que eso es una tontería, ¿no, chicos? No entiendo, tío. No lo sé. O sea, de verdad que yo no haría eso. No perdería mi tiempo en perder copas del competitivo con armas que no valen para nada, tío. O sea, si estoy a poco nivel no me meto en una partida de estas. Porque hay gente que tiene armas como la mía que matan de un solo toque, tío. Y te vas enseguida. O sea, es imposible. Y aún así me ganan, ¿eh? Porque fijaos este tío que casi me gana. O sea, otra vez. Me estaba quitando vida con esa mierda de arma. Me pasa que yo pillo cosas del suelo y me recupero otra vez. Madre mía. Madre mía. He matado a tanta gente ya. Es decir, he matado gente que me ha salido de furia. Y encima, para colmo, no se me ha quitado la furia todavía porque no me han matado, tío. Es decir, estoy matando sin que me maten, tío. Qué guapo. Vale. Joder, a esa no le voy a dar. Si no me meto en su área, no le doy. Si no me meto aquí, en su beso de confort, no le voy a darle a nadie. Bueno, chicos. Siento mucho que esté calladito. Es que estoy concentrado, ¿vale? En este modo de juego me concentro un montón, tío. Toma. Toma. Joder, macho. Cómo mola, ¿eh? Voy a pillarme la vida, que estoy a punto de morir. Pillamos esta vida por aquí. Y ahora a ver si nos sale munición. Ahí estamos. Joder. Vale, pues, chicos. Hemos vuelto a ganar. Es que es muy fácil, de verdad. Este modo de juego es muy fácil, tío. O sea, la gente se pira. Mira, 30 kills, normal. Ha habido partidas que me he sacado más en este modo de juego, ¿eh? Yo he jugado fuera de cámaras este modo de juego hace poquito. Y pedazo de paliza le metí. Pero bueno, chicos. Espero... Y por cierto, he jugado con un chaval que tiene el nombre de un youtuber, ¿eh? Os imagináis que es el propio youtuber. Lo dudo mucho porque si ese youtuber estuviera jugando en ese modo de juego, no sería malo jugando. O sea, no lo conozco. Nunca lo he visto. Pero supongo que si es de Pixel Gun. Y yo conozco su nombre. Que ni siquiera yo conozco a nadie de Pixel Gun, porque no veo vídeos. Si yo conozco su nombre es porque algo famoso tiene que ser. Entonces, seguramente jugaría mucho mejor. Es imposible que se meta en ese modo de juego y le pegue una paliza tremenda. No, veo muy raro. Pero bueno, es divertido jugar con gente que se ponen nombres de youtubers, tío. De hecho, ya tengo miniatura, seguramente. El caso, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!